¿Qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo colocar una estación total. Iniciamos como siempre con nuestro tripié, ya aquí tenemos colocada abajo la estación, nuestro clavito, y pues ya directamente entonces vamos a preparar nuestro tripié, ¿no? Recuerden que ya les había yo comentado, tenemos que abrirlo, elevarlo más o menos a una altura del pecho, que nos parezca cómoda, que no nos quede ni muy alto ni muy bajito, y pues ya apretamos todas las maripositas para que las patas queden fijas a esa altura que determinamos, y las abrimos tratando de que todas las patas queden a la misma distancia del clavo, o lo que usemos para la estación. Clavamos levemente las patas al piso para que quede fijo, ahí como ven todavía se me mueve, entonces pues tengo que presionarlas un poco más. El chiste es que quede bien fijo el tripié. Como ven a mí me sigue quedando tambaleante porque puse las patas demasiado juntas, ¿sí? Si dejamos las patas demasiado en vertical pues no tendrá suficiente estabilidad, entonces tenemos que separarlas un poco y ahora sí clavamos para que ya nos quede con firmeza. Entonces no hay que dejar las patas demasiado juntas porque le da menos estabilidad. Abrirlas un poco más es siempre lo ideal. Colocamos entonces nuestra estación, al igual que todos los equipos pues se atornillan en la base sobre el plato del tripié. Ya todos tienen el mismo tipo de tornillo, es un universal. Y obviamente pues quitamos nuestro estuche, siempre hagan eso, nunca dejen su estuche abierto y ahí aventado, siempre cierrenlo bien y pónganlo a un lado. Aquí podemos ver, aunque la sombra estorba un poquito, pero ahí se ve el clavito de nuestra estación. Y más o menos todas las patas del tripié pues me quedaron a la misma distancia, ¿ok? Aquí vean en esta imagen congelada, más o menos a la misma distancia están todas las patas. Esto es fácil de hacerlo cuando el terreno es plano, cuando esté inclinado no muy fácil. Y si hay estorbos pues obviamente tendremos que abrir las patas tanto como necesiten, ¿no? De repente una piedra o así. Ahora, ya que tenemos colocada nuestra estación, vamos a centrarla. Primero clavamos bien una pata, que nos va a servir como pivote. Y con las otras dos, vean, vamos a empezar a mover el equipo de un lado hacia el otro. Siempre vamos a ver a través de la plomada óptica, que es esa que pueden ver ahí. Y vamos a ir moviendo poco a poco el tripié hasta que la plomada quede justo sobre el clavito, dándonos la vertical. Una vez que ya tenemos en la vertical, pues podemos ahora sí clavar todas las patas. Una vez que ya lo colocamos, si nos falta un poquito para poder llegar a centrarla con el clavo, aflojamos el tornillo y movemos levemente la estación sobre el plato hasta que quede perfectamente, siempre visando por la plomada óptica. Ahora toca el turno de nivelar la estación. Para eso vamos a usar las dos burbujas que tiene, la circular y la cilíndrica que estamos viendo aquí. Como ven, la cilíndrica es de mayor precisión y es la segunda en nivelarse. Primero empezamos siempre con la redonda. Para ello usaremos las patas. Y para nivelar la burbuja cilíndrica, usaremos los tornillos. Comenzamos pues con la primera parte, que va a ser nivelar la burbuja redonda, o centrarla en este caso hacia el circulito. Y para ello les digo, vamos a ir haciendo un juego subiendo o bajando las patas, dependiendo de la dirección en que necesitemos moverla. Si ven, la burbuja tiene que ir hacia allá, hacia donde apunta la flecha, y la pata que queda justamente en relación hacia donde está la burbuja, es la que estoy señalando ahí. Entonces la pata del lado derecho es la que nos permitirá mover la burbuja en la dirección que necesitamos para aventarla y que se vaya centrando justamente en ese circulito que vemos ahí. Entonces voy a proceder a ir nivelando la burbuja. Primero la redonda, usaré las patas, iré alternando dependiendo hacia donde necesite yo aventar esa burbujita para que quede bien centrada. Y voy subiendo y bajando las patas, muy poquito, ahí en el video no se alcanza a percibir por la distancia, pero el movimiento pues son unos cuantos milímetros hacia arriba o hacia abajo. Y voy alternando, voy moviéndome de una pata a otra, porque nada más con una pues no me dará el juego suficiente para centrar la burbuja. Entonces yo siempre voy viendo la burbuja, voy subiendo y bajando la pata y una vez que ya no me da más juego me cambio a otra. Siempre la burbuja que voy, bueno, siempre la pata que voy a mover va a ser aquella en la dirección en la que esté la burbuja o en la dirección opuesta a donde esté la burbuja, porque me la va a mover justamente en ese eje. Y es ir moviéndolas una a otra intercambiando hasta que se nos entre. Ahí en el recuadrito de arriba podemos ver cómo la burbuja se movió, pero no terminó de centrarse, estaba en la parte de arriba y después se movió hacia la parte izquierda. Pero ahora con una pata que quede de ese lado, puedo simplemente empujarla hasta que quede perfectamente centrada. Una vez que ya quedó centrada la burbuja redonda, sigue la burbuja cilíndrica, entonces vamos a usar los tornillos. Nosotros usaremos este lado como eje, siempre usamos dos, trabajamos en pares y vamos a usar esos dos y van a formar este eje. Vean, si unimos los tornillos forman una línea recta que va paralela a la línea que estaría generando la burbuja. Después giraríamos 90 grados el equipo para que la burbuja se alinee con el otro eje, que es el que nos daría el tornillo que se trabaja solo. Bueno, ahorita vamos con los dos que se trabajan en par, en conjunto y al irlos girando, pues la burbuja se va centrando. Una vez que la hayamos centrada, giramos el equipo en esta dirección. Ahora el costado del equipo está paralelo a los tornillos y el otro lado, vean, ahí está la burbuja, la burbuja tiene que centrarse, tiene que irse hacia la izquierda y justamente es hacia la izquierda donde tenemos nuestro tornillo que ya trabajaremos únicamente solo, subiéndolo, bajando o bajándolo para que se centre perfectamente esa burbuja. Así que vean, formaría el otro eje. Un eje se forma con los dos tornillos y el otro eje se forma con el tornillo sólido. Para así nivelar el aparato, pero el aparato lo debemos voltear. Aquí pueden ver que yo voy moviendo los tornillos en formas opuestas, en sentidos opuestos, hasta que la burbuja queda completamente centrada. Y una vez que ya se centró, pues procede el girarlo para después utilizar nada más ese tornillo solito. Entonces giramos el equipo 90 grados, de modo que el costado ahora quede paralelo a los primeros dos tornillos y la burbuja quede en dirección justo al eje y vean, ya nada más con el tornillo que va solito, pues voy moviendo el tornillito hasta que la burbuja se alcanza a centrar. Entonces son dos veces el procedimiento. Primero con el par de tornillos y después con el solito. Una vez que se niveló con el solito, regresamos, porque a lo mejor al moverlo con el solito se sale del primer eje que es el de los dos tornillos. Ahí ven, se hizo un poquito hacia la derecha. Entonces solo necesito volver a girar los tornillos muy poquito para que se centre lo poco que falta. Entonces es hacer el procedimiento al menos dos veces. Ahí me estaba yo yendo al otro lado, ya reajustamos y tiene que quedar justo entre esas dos rayitas que son un poco más grandes. Ahí está perfecto. Y repito, tomo ahora mi segunda lectura en el otro eje. Es mínimo dos veces en cada eje. Ajá, dos veces. Primero con los tornillos pares y después con el tornillo solito. Si ya no se nos sale, ya podemos trabajar. Aquí vean, ya quedó centrado, ya no tuve que volverlo a ajustar. ¿Sí? Entonces ya está nuestro equipo nivelado. Aquí vamos a ver nada más qué pasa cuando al nivelarlo generalmente, puede que se nos vuelva a salir de la vertical, es decir, de la plomada óptica. Aquí vean que me falta un poquitito para centrarlo. Puedo volver a hacer lo del plato. Aflojo el tornillo del equipo, lo muevo milimétricamente poquito sobre el plato hasta que quede centrado exactamente sobre el tornillo. Ahí no puedo afocar porque pues está súper chiquito el focal de la plomada óptica. Y bueno, la plomada óptica también se puede ajustar. Ven, ahí estoy ajustando, ahí ya se afocó. Ahí está. Entonces vean cómo el circulito, o bueno, el clavo, la cabeza del clavo queda perfectamente dentro del circulito marcado. Ajá. Y una vez ahí, pues ya podemos empezar a trabajar. Si queda un poquito fuera, muy poco, que alcanza a morder el círculo, podemos hacerlo del plato. Aflojamos aquí abajo para que podamos mover la estación y ya nada más vamos empujando muy, muy poquito nuestro equipo hasta que quede ahora sí perfectamente centrado. Debemos tratar de buscar la mayor precisión que podamos para que siempre nuestras lecturas nos salgan perfectas, menos sumamente precisas, porque dejarlo fuera de la vertical no solo nos movería esos pequeños milímetros, sino que el equipo en general estaría un poco inclinado. Entonces ahí si ven, yo tenía el clavo levemente recargado hacia la izquierda del circulito y ahí ya se ve mucho más centrado. Si hay en lo poquito que se alcanza a afocar, ya se ve mucho más centrado. Y ahora sí, ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, yo uso la mirilla para afocar a donde quiero ver y después ya puedo visar a través de ello y se tiene que ver aquello que esté yo afocando. Aquí pues está bastante difícil que logre yo afocar un poco el ocular con el celular, pero bueno, ahí miren, se alcanza más o menos a ver la pared de blocks que se veía al fondo y ahí voy moviendo yo lentamente. Vean, ahí lo muevo con los tornillos de precisión. Lentamente se alcanzan a ver cómo se mueven los hilos. Vean, ahí se alcanzan a ver. Todo ese reflejo blanco que se ve ahí no es que así se vea, sí, eso no se ve. Se ve ahorita por la cámara, por el lente de la cámara que genera ese reflejo al filmar a través del telescopio del equipo. Pero vean, ahí utilizando ese bote se alcanza a ver perfectamente, se distingue la crucecita de los hilos. La estación solo tiene hilo, los oídos centrales ya no tiene superior e inferior, no los necesita, no saca esta dimetría a la estación porque tiene un distanciómetro láser mucho más preciso. Pero bueno, así se alcanza a ver. Obviamente si lo ven con su ojo se verá mucho mejor. Y todos los equipos, estaciones o teodolitos van a tener doble tornillo. Uno que fija el movimiento horizontal y vertical y otro que lo mueve milimétricamente. Lo mismo para el horizontal, la mariposa que libera todo el movimiento, cuando la apretamos queda fijo y el tornillo de precisión para moverlo milimétricamente y poder apuntar bien. Tendrán también otro para afocar la mira y otro para afocar únicamente los hilos. Son digamos que dos afoques, los hilos y la mirilla. Y ya con eso podemos empezar a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!